METEPEC EX RECINTO FERIAL VIERNES 24 DE AGOSTO GRAN DUELO DE GIGANTES NUEVA ERA TE LO PRESENTA DESDE PUEBLA CESAR JUÁREZ FAN FANTASMA LA VANA DE SIEMPRE SE VENE QUEGO CHUQUI DANIOSO EN EL DUELO QUE TÚ QUERÍAS VER DESDE EL PEÑON DE LOS BAÑOS CIUDAD DE MÉXICO PEDRO PEREA LA CUNGA GRAN DUELO DE GIGANTES 24 DE AGOSTO CESAR JUÁREZ FANTASMA Y PEDRO PEREA SONIDO LA CUNGA ACOMPAÑÁNDOLOS EN ESTE GRAN ESPECTÁCULO SONIDO YEMAYA SONIDO MÁGICO RUMBA CALIENTE OLÍCES MONROY SONIDO VALENCIA LA PREVENTA 150 PESITOS EN TAQUILLA SOLAMENTE UN POQUITO MÁS UN EVENTO CON EL SELLO NUEVA ERA METEPEX SERÁ TESTIGO ESTE VIERNES 24 DE AGOSTO GRAN DUELO DE GIGANTES SONIDO SONIDO SONIDO